Un ojo deje en los lagos Por un descuido casual El otro quedó en paralelo Un boliche de trago Recuerdo que mucho estrago De niño vi el alma mía Miseria hacia de vos Y a saturar mis pensamientos Entre las aguas y el viento Me pierdo en la lejanía Mi brazo derecho en fin quedó Señor es oyente El otro es San Vicente Que los dos se conviene Mi pecho en pura cautín Lo veo en un jardín si yo Mis manos en maitren Si yo saluda de Pelequei Mi blusa en perquilao Que recoge unos pesecillos Se me enreda en San Roseto Y al cruzar la esquina El otro en la Kiriquina Se me hunde mares adentro Mi corazón descontento La tuya congenante moco Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!